Radio 13 presenta el comentario del espectáculo con Pedro Sola. El hecho de que en esta etapa de mi vida yo me dedique a hacer comentarios en relación con el espectáculo no significa que esté yo exento de todo lo que ocurre a mi alrededor y sobre todo en México que es mi país porque yo aquí nací, aquí vivo y estoy orgulloso de ello. En estos días, el viernes de fin de semana, secuestraron a Diego Fernández de Ceballos. De pronto, este político abogado muy famoso que ha ocupado puestos muy, muy importantes en la política mexicana y que además es una persona muy influyente dentro de la misma porque cualquier comentario que él haga repercute a nivel nacional en relación con la política. Pues de repente el señor que vivía en Querétaro, en un rancho que tenía por allá, desapareció. Entonces empieza la desinformación a través de las redes sociales, sobre todo la del Twitter, que ahora está tan de moda y que es verdaderamente un riesgo y uno lo tiene que tomar como lo que es una red social en donde uno puede poner, las personas pueden poner lo que sea y puede haber mucha desinformación y hasta que no sea aclarado, desmentido o confirmado por las autoridades no se debe de estar muy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que algo tienen de verdad. De pronto salió la información de que don Diego Fernández de Ceballos había sido encontrado muerto y decapitado por el mismo expresidente del Partido de Acción Nacional. Después se desmintió. También en el Twitter de personajes del periodismo como don Jacobo Zabludowsky o Lolita de la Vega, igual, claro que tal vez eran retuiteados, como le llaman ahora, de otros comentarios. El caso es que nadie sabe, nadie supo y nosotros los mexicanos aún no sabemos nada. Lo único que a mí me molesta mucho es que de pronto la Procuraduría dice, lo único que podemos decir es que está desaparecido. O sea, bueno, sí, claro que podemos decir eso, pero ¿algo más? De repente habían dicho que tenía balazos la camioneta donde iba este señor, ahora resulta que ya no tenía balazos, que había sangre, no más poquita, y había unas tijeritas. O sea, es verdaderamente una sensación como de que si nosotros los mexicanos fuéramos tontos y no supiéramos o no pudiéramos asimilar una información, una cosa verdadera, que nos digan qué es lo que está pasando. Porque la desinformación lo único que llega es a la especulación, es a lo único que lleva. Y en la especulación y el chisme puede ser muy dañino para la salud de la economía y de la política y de la vida nacional. Yo espero que en estos días o pronto, bueno, ¿qué pasó con Polet? Ya no pasó nada. Ya nadie supo qué dijeron, si la niña dónde estaba. Verdaderamente es vergonzoso estas cosas que sucedan a estas alturas de la vida nacional. Ojalá, 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 y espero que así sea, que don Diego esté vivo y don Diego aparezca. Pero si no, pues que nos lo informen.